Vamos a ver como lo podemos jugar Miren, miren, pero es que como no vas a ver ¿Qué pasó? No, no, ¿qué pasó aquí? Esto apenas empezó y ya me asusté Bienvenidos a un nuevo video Aquí en Joomdress GC Hoy vamos a reaccionar a nuevos secretos del capítulo 3 De Poppy Playtime Estos videos son realizados por el canal Motia Games, recuerda que el enlace Te lo dejo en la descripción Y comencemos El primer video que vamos a ver se llama Mommy Long Legs está de vuelta Amigos, vamos a ver el video Y después analizamos imagen por imagen ¿Ok? ¿Este lugar cuál es, amigos? ¡Oh, miren! ¡Ahí viene! ¡No! ¡No te lo creo! Es como si Mommy estuviera pidiendo ayuda ¡Miren, miren, miren! ¡Ah, ya entiendo por qué se viene arrastrando! ¡Es que solo quedó su torso y la cabeza! ¡Mírenla cómo está pidiendo ayuda! Y ahí llega el experimento ¡Qué raro! Amigos, ¿pero qué hay en ese lugar? ¿Acaso hay el laboratorio secreto del experimento? Y es allá donde él se esconde Y tiene las partes de los demás juguetes ¡Miren, miren! ¿Y cómo se lleva a Mommy? Amigos, Mommy está pidiendo ayuda Y ahí queda su mano ¿Se imaginan que esto sucede en el capítulo 3? Y que uno tenga que rescatar a Mommy de alguna manera ¿Y será que esta es la parte final del capítulo 3? Y el objetivo es rescatar a Mommy Ok, pero el siguiente video que vamos a reaccionar Es del canal IceCraft El cual, curiosamente, también se llama Poppy Playtime Capítulo 3 Mommy está de vuelta ¿Será que es la continuación cuando el experimento Atrapa a Mommy Longlegs? Vamos a ver, amigos Vamos a darle play ¡Esperen! ¿Qué hace un soboni ahí? Amigos, ¿qué hace un soboni ahí? No entiendo Ok Ah, pero está el sendero donde uno abre ¿Eso qué es? ¡No! No te lo creo Miren a Mommy Mommy está destruida ¿Y ese robot quién es? ¡Oh, amigos! ¡Tiene las garras del experimento! O sea que ese robot es el experimento Miren esta cámara Pero, ¿cuál es esta cámara? Ok, miren, mirenlo, mirenlo de espalda Amigos, mirenlo de espalda ¡Qué miedo! ¿Para dónde va? ¿Para dónde se dirige? ¡Oh! Miren, hay un cuarto secreto Hay un cuarto secreto Donde él reconstruye ¡Oh! Miren, miren, miren ¿Qué vas? ¡No! ¡No, amigos! ¡Se ha puesto la cabeza de Mommy! Ok, ¿escucharon eso? ¡Fue la risa del experimento 1006! Amigos, vamos a revisarlo parte por parte Porque este video está increíble ¡Miren a Bunsobony! Amigos, pero está como contento ¿Qué? Y este es el lugar donde uno abre la puerta Para el molino, amigos O sea que después que la atrapa Mommy Él sale con ese carrito, amigos Y mírenla, mírenla Está con los ojos abiertos ¡Qué curioso! Y tiene todo esto destruido Ok Y miren, miren las patas del experimento Él está hecho de hierro Está todo lleno como de circuitos Te voy a desconfigurar Si me llevo a enfrentar contigo ¡Robot feo! Mírenlo, mírenlo, mírenlo Miren, se va para este lugar Y lo curioso es que cuando abre esta puerta Se logran ver unos pósteres de Kissy Missy Miren Se ve Kissy Missy y Huggy Buggy ¿Y esta puerta secreta cuál es? ¿Y quién lo está viendo por esta ventana? ¿Y por qué han sellado esta puerta? ¿Qué pasa? ¿Acaso no quieren que el experimento se libere? ¿Se logran ver como siluetas blancas? ¿Acaso son doctores? Ok ¿Por qué quieren que el experimento haga esto? Miren, miren, miren Cómo le empieza como a manipular Ok Amigos, ese experimento me da mucho miedo Oh Y ahí se pone la cabeza de Mommy Pero yo pensaba que el experimento Iba a tener partes del cuerpo de Huggy Buggy ¿Por qué se ve así? ¡Qué raro! Ok, miren cómo Mommy abre los ojos Oh, y la risa, amigo La risa es superior Amigos, ¿y qué opinan de este video? ¿Del 1 al 10 cuánto le das? Yo en lo personal le doy un 10, amigos Porque está increíble El siguiente video que vamos a reaccionar Es del canal Motia Games El cual es un minijuego, amigos Donde aparecerá Daisy Poppy Playtime Oh, miren Ahí está Player Y hay muchas Daisy Oh, amigos Este minijuego consiste en buscar A la Daisy diferente No te lo creo Y solo tenemos un minuto Ok, aquí dice Este es un juego Donde ponen a prueba tu atención E inteligencia Y miren, miren Player tiene una lupita Vamos a hacer papel de detectives, amigos Ok ¿Qué viene? Oh, miren, miren, miren Está caminando sobre las Daisy Oye Player Ten mucho cuidado Ok, aquí tenemos que buscar A la Daisy real o falsa Pero es que está difícil Está difícil porque todas se parecen Amigos, si me tocara hacer este juego Ahora ya lo hubiera perdido ¿Cuál es la Daisy falsa? Todas se parecen No, no, no te lo creo Miren, miren, miren Me da risa Player pensativo Ah, pero está fácil Porque se supone que la falsa Es esta Porque tiene la cabeza torcida, ¿no? Esta es la falsa No, ¿cómo que la Real Player? Nos van a acabar Ah, pero es que La Daisy real Tiene pequeñas diferencias En la pose No, pero ¿Qué dificultad es esta? ¿Y yo cómo sé que esta es la falsa? ¿Qué tiene de falso? Amigos, escribe en los comentarios ¿Cuál Daisy elegiste tú? Si también fallaste como yo O sabías que la Real era esta Ok, miren, miren, miren Ahí se le torció la cabeza ¡Qué miedo! Miren cómo están todas las Daisy mirándote Esta tiene la cabeza torcida Esta también ¿Y cuál es la Real? Amigo, y aquí dice Que la Daisy falsa te seguirá Donde quiera que vayas ¿Cómo así? Oh, miren cómo se mueve ¡Qué miedo! Que ahí está Player caminando Sobre las Daisy Oye Player Tú si eres valiente Y aquí dice Que la Daisy real Intentará burlarte Mientras no le estés mirando Pero ¿Cómo así? ¿Cómo que burlarte? ¿Acaso yo soy un payaso? Oh, por ahí pasó corriendo No te lo creo Y Player se dio cuenta Y miren, aquí dice Cambiará de ubicación en este momento Y podrás escuchar sus pasos Ok, pero ¿Cómo así? Aquí se escuchan los pasos Vamos a analizar Oh, sí, pero Pero se escuchan unos pasos raros Unos pasitos raros Como unos pétalos Miren, miren, miren El ejército de Daisy Mirándonos fijamente ¡Qué miedo! Y miren, aquí nos dice Que solo tenemos Un minuto Para encontrar A la Daisy real No te lo creo Solo un minuto Pero creo que este minijuego Es más corto Que los demás Y miren, aquí dice Dentro de un minuto La Daisy falsa Intentará engañarte No, esto está muy difícil ¿Cómo que me va a engañar? Miren, miren Cómo pone sus ojos rojos No te lo creo Ok Miren, miren, miren ¿Qué le va a hacer a Player? Ok, aquí dice Si eliges una Daisy falsa Tu juego habrá terminado ¿Pero cómo así? Miren, Player la eligió Oh, ¿Qué le hizo a Player? ¡No! Acabó con Player Y aquí dice No confíes en la Daisy falsa Puede traerte problemas Ahora me vas a traer Más problemas de los que tengo Amigo, y miren Lo curioso es que Ella tiene el cuerpo como Mommy ¿Será que ella le tenía envidia A Mommy Longlegs? Porque Mommy Longlegs Fue exitosa en ventas Y se alió con el experimento Para destruirla Pero qué envidiosa eres, Daisy Ok, buena suerte Buena suerte la que vas a tener tú Cuando te encuentres conmigo ¿Ok? Porque voy a ir ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡No! ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? Amigo, ¿eso qué es? Es la cara de Daisy No te lo creo, miren Vamos a ponerlo en cámara lenta, amigos Para ver esa cara fea Miren, miren, miren Se escucha más aterradora así Miren, miren, miren Cómo se distorsiona todo Oh, miren a Daisy Mírenla, mirenla Qué miedo Miren cómo Miren su boca ¿Eso qué es allá atrás? Amigos, miren Se ven unos ojos Y esto es como la cabeza Y esto es como la cabeza de alguien Qué miedo Amigos, comenta este emoji Si también estás ansioso Por jugar este minijuego La verdad Yo lo quiero jugar, amigos Y miren, amigos Botia Games Ha recreado lo que sería el juego Vamos a ver Cómo lo podemos jugar Miren, miren Pero es que ¿Cómo no vas a ver? ¡Oh! ¿Qué pasó? ¡No! ¡No! ¿Qué pasó aquí? Oye Esto apenas empezó Ya me asusté Estoy buscando a la Daisy real Y me vas a asustar Ok, miren, miren, miren ¿Cuál es la Daisy real? Vamos a buscarla Pero miren Qué dificultad ¿Cómo vamos a saber cuál es la real? Si todo esto está oscuro Me atrevería a decir que la real es ¡Tu mami, Daisy! ¡No! ¡No! No te lo creo Amigos, el Jusker de Daisy Da mucho miedo Vamos a volverlo a ver Ok, mirenla Oye, pero no ¿Por qué eres tan fea? Amigos, vamos a verla en cámara lenta Miren, 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 miren Él se acerca una Y cuando se acerca Se ilumina su rostro Mírenla, mirenla, mirenla Miren cómo se ilumina su rostro Y Amigos, hace Jusker Pero miren ¡Oh! ¡Ey! ¡Da la vuelta! Amigos, y miren sus ojos Y la boca es como la de mami Amigos, miren, 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 miren Acabó con nosotros, Daisy Ok, vamos a volverlo a ver Detenidamente, miren Todas las Daisy son iguales No hay forma de saber cuál es la falsa Y tal parece que a Player lo engañaron Con esta Daisy falsa Porque miren Él se acerca creyendo que es la real Y ¡Oh! ¿Qué hace el Jusker, amigos? Vamos a escuchar el Jusker Porque me causa curiosidad del sonido Tiene un parecido con el sonido De la oruga cara de perro Solo que más agudo Escuchen Ahora escuchen el de la oruga cara de perro Miren, ahí viene ¿Me escucharon? Tiene cierta similitud, amigos ¿Acaso Daisy se va a unir a la oruga cara de perro? No te lo creo, miren, miren ¡Oh, amigos! ¡El Jusker de Daisy está increíble! Amigos, y si quieren que busquemos a Daisy en el capítulo 2 Deja tu gigantesco like Y suscríbete a este canal Para buscarla, amigos Ya que tenemos el poder de la mano amarilla Y bueno, amigos Eso ha sido todo por el video de hoy Espero que les haya gustado Y si fue así, ya sabes qué hacer Suscríbete a este canal Ya que estamos bastante cerca De los 600.000 suscriptores Ya sabes Nos vemos en un próximo video ¡Chao!